Buenas, buenas, ¿cómo están todos? Vamos a hablarles de la fase 4 de COVID-19. ¿Sabe de qué se trata? Es la última fase de propagación del virus. El contagio se convierte en comunitario. Por ello, las medidas deben ser más dráticas. Mis personas, mi gente, mundo, país. Esta etapa se define como la transmisión sostenida del virus. Es el momento que se produce circulación viral y depresión comunitaria de la enfermedad. ¿A qué viene eso? ¿O de qué se trata? Se trata de que cualquiera de nosotros puede portar el virus. Cualquiera en la calle puede contagiarnos del virus. ¿Por qué? Porque ya está circulando. Ya no se trata de una transmisión de alguien que vino de otro país. Se trata de nosotros mismos. El virus está conviviendo con nosotros. No sabemos quién lo porta, quién puede contagiarnos en un carro público, en un supermercado, en la calle. Vamos a tener conciencia porque a través de eso está corriendo riesgo en nuestra familia, nuestros hijos, nuestros niños, sobrinos, padres, madres, abuelos. Vamos a tomar conciencia en eso. Vecinos. Y vamos a ayudarnos mutuamente. Vamos a colaborar con todas las medidas. Vamos a tomar nosotros mismos nuestra medida. Porque si nosotros no la tomamos nadie, vas a tomar medidas por nosotros. Quizás para muchos es una chelcha, pero esto no es un relajo. Estamos corriendo riesgo de perder nuestra vida y de ver perder vida de vecinos, familiares, amigos. Entonces, vamos a tomar conciencia. Veo que las redes sociales, política, política, política y pornografía. Una balsa de pervertidos, vaquerosos, marditos. Y disculpen lo de marditos. Pero ya estamos hartos y cansados de ver una balsa de pendejos que no toman nada en serio. Solo viven de la chelcha. Si usted no es capaz de cumplir por usted, trate de cumplir por lo demás. Trate de ser una persona normal o tratemos de ser mejores personas. De eso se trata. Dios nos da oportunidades cada día. Tenemos dos oportunidades o dos chances en la vida diaria. ¿Hacer el mal o hacer el bien? ¿Por qué hacer el mal y no hacer el bien? Espero que eso lo tome en consideración. Y vean el punto que se anda buscando. Que esto no se expanda más por el país entero. Ya que hay lugares donde no hay caso. Y esperemos que no haya más caso. Y que podamos erradicarla de una manera rápida. Así, llevar una vida normal con nuestra familia, nuestros amigos y en nuestro trabajo. Muchas bendiciones. Que Dios lo bendiga. Y mucha precaución. Tomen su medida.